Tiro piedras a la luna, pensando yo en ti, por si te das cuenta que vivo por ti Yo sé que te recuerdan que soy un infeliz, que soy solo tu opuesto, no están ni en mi presupuesto Y ando por la luna, pensando yo en ti, por si te das cuenta que vivo por ti Yo sé que te recuerdan que soy un infeliz, que soy solo tu opuesto, no están ni en mi presupuesto Solo, me siento muy solo, y no me controlo Estás lejos de mi alcance, eres mi rama de amor Y solo, me siento muy solo, y no me controlo Aunque no tenga ni un chance, solo hoy decido a mi escarle Dice que es un nuevo cablo, que son sucierías lo que hablo Y que estoy a 20 kilos por debajo de tu gato Que me la paso bien chilín, con el combo prendo fili Y que siempre tengo un sendo arrebato Que no ando en tu talla, que en tu vida soy una falla Intente que tire la toalla, que ni pasé por mi mente No tengo plata pa' resolverte, que como un adicto ando sin suerte Solo quiero decirte que tengo el derecho de amar Que mi único pecado fue tener el valor de soñar Que aunque soy de la calle, también sé lo que son los detalles Que solo soy ser humano, no tengo culpa que mi suerte me falle Tiro piedras a la luna, pensando yo en ti Por si te das cuenta que vivo por ti Yo sé que te recuerdan que soy un infeliz Que soy solo tu opuesto, no están ni en mi presupuesto Y ando por la luna, pensando yo en ti Por si te das cuenta que vivo por ti Yo sé que te recuerdan que soy un infeliz Que soy solo tu opuesto, no están ni en mi presupuesto Solo, me siento muy solo Y no me controlo Estás lejos de mi alcance, eres mi drama de amor Y solo, me siento muy solo Y no me controlo Aunque no tenga ni un chance Solo hoy decido arriesgarme Solo te dijeron que soy de los que mal influyeron Que no soy de sociedad, de la izquierda soy un cero Que yo no valgo tu tiempo, no tengo escolaridad Que yo siembro la maldad, todo eso te advirtieron Y que todos mis honores son mandando corriente Matando gente, beba, eso me ofende Yo no soy un prepotente, mucho menos lo que piensan Solo soy un hombre que por tu amor se endereza Quiero decirte que tengo el derecho de amar Que mi único pecado fue tener el valor de soñar Que aunque soy de la calle También sé lo que son los detalles Que solo soy ser humano No tengo culpa que mi suerte me falle Así es como sucede Así es que narro nuestra historia Historia de amor que en ocasiones hay de sobra Sobran las palabras al decir que no hay amor Reitero que de mi vida eres el ascensor Por supuesto Instruye Un beso La 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 Gracias por ver el video